Yo vengo de monte adentro En mi noticia un lamento Para los buenos rumberos que visitan el solar Escuchen bien compañeros lo que vengo a pregonar La rumba se reunió con su hermano en Pocotó Tramaron conspiración contra el ritmo de mi son Y su intento fracasó Pues de frente se encontró Con la llama del amor Señores esto es el sol Con permiso rumbero Que el sabor lo traigo yo Con el permiso de todos los buenos rumberos La vida y sentimiento eso es lo que traigo yo Con permiso rumbero Que el sabor lo traigo yo La noticia que traigo es de monte adentro Y la noticia que traigo es puro lamento Con permiso rumbero Que el sabor lo traigo yo Con permiso rumbero Que el sabor lo traigo yo Que el sabor lo traigo yo Con permiso rumbero Con permiso rumbero Que el sabor lo traigo yo Con permiso rumbero Que el sabor lo traigo yo Lo, 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 lo Oye, faminito Oye, faminito